sin recursos para hacer físico el proyecto de la décima estación de bomberos de la ciudad que estaría ubicada en el Boulevard Francisco Villa para dar cobertura a la zona centro de León y el crecimiento vertical. El presidente del Consejo Directivo del Patronato de Bomberos, Sabino Rodríguez Rendón, indicó que por ahora están consiguiendo el recurso, ya que la estación cuesta 100 mil millones de pesos. Pues nada más esperamos seguir haciendo los trámites necesarios para conseguir los recursos necesarios. Es una estación que cuesta aproximadamente 100 millones de pesos y la queremos destinar para el crecimiento vertical. ¿Más o menos hacia qué punto la ciudad estaría? ¿Es la que va a estar ubicada en Metropolitano? Más que nada la que vamos a proyectar entre el Boulevard Morelos hacia el centro de la ciudad. El centro de la ciudad viene haciéndolo en San Chico Villa. Con información de Luis Rivera, Noti 13 Bajío. Con información de Luis Rivera, Noti 13 Bajío, Noti 13 Bajío, Noti 14 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 Baj